Le caben dos. No sé, algún ataque o algo así. Mi opinión de los nombres, yo creo que un elefante se debería llamar Daniel. ¿Por qué crees que un elefante se debería llamar Daniel? No sé, me da vibras de Daniel los elefantes. Daniel, no sé, fíjate, no sé. Daniel, ¿cómo se comunicarán ellos? Es como el sonido de una trompeta. Pero, a ver, top tres de los nombres que podrían tener los elefantes. Ya dijiste Daniel. Daniel. Apodos, ahorita decimos el orejas va a estar de a huevo. Claro. ¿El orejas? ¿Cómo se llama? No, no, a mí no es. No, 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 ese es Dumbo. Dumbo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me cuentas? El Dumbo. ¿Qué me estás contando? No, 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 este es de la chingada. El Dumbo. El Dumbo. El Dumbo estaría. Un apodo. Daniel Dumbo. No, es apodo, apodo. Dui. Uno de ellos. El Dui por el orejón, ¿verdad? Uno de los elefantes también se tiene que llamar Tren Locote. ¿Por qué? ¿No conoces al rapero Tren Locote? Solamente sé que está pelón. Y que le dieron un zape. Sí, que le dieron un zape. Bueno. No, me iba a decir un chiste bien oscuro, pero mejor me lo omito. Ok. Aquí no se forza nadie. Sí, no, me lo omito porque me funan después. ¿Qué? Pues sí, esos son los tres nombres. Daniel, Dumbo y el Dui. No, pero dijiste, ah, sí. ¿Tres verdad? ¿Cinco tres? Yo pensé que habías dicho cinco, ¿no? Vendo de la chingada. Sí, dije tres, o sea. Sí. No me quieras agregar más. No me quieras agregar más tarea. Sí, sí estoy. Me mamé. Oye, pues qué dato muy interesante. Pues ahí, según la revista, te digo, la revista Nature Ecology and Evolution, confirman esto. Dicen ellos que, pues, es verdad y que entre ellos se tipifican, ¿no? Se ponen un nombre. Obviamente no un nombre con algún lenguaje, pero entre ellos, según la fonética, se identifica, ¿no? Por ejemplo. O como dices tú, según las vibras que transmite cada uno. O sea, si veas, este es un nombre, podría ser un nombre, ¿no? Claro, sí. A lo mejor para, lo diría alguien que tiene labio leporino. Pero sí, creo que. Oye, sí es cierto, ¿cómo sería un elefante con labio paladar hendido, no? No, está difícil ser un elefante gangoso. Nunca lo he sido. Ha de estar difícil, ¿no? Ser un elefante gangoso. Mira, es difícil ser humano. Pero ha de ser más difícil ser elefante. Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿No encontrarías tus tenis del número 7? No. ¿No podrías jugar más que gol? No podrías hacer pesas. Claro que sería difícil ser el elefante. Sí, sí. Pero ¿sabes qué sería más difícil? ¿Qué? Ser un cocodrilo. ¿Por qué? Porque tienen la cabeza así. No sé, no podrían hacer muchas cosas. ¿Tienen cabeza? Pues sí, no, tienen cabeza. Bueno, pues sí. Pues sí, tienen que tener cabeza. No, pero lo que me encanta es que te da duda a ti. ¿Tienen cabeza? Sí, sí, tienen que tener. Sí, claro. O sea, no pueden dar un beso así como tal. Le sale muy caro el dentista. También. Y luego tienen que estar al dormir. Y duermen con el hocico así. Y no así como uno, ¿verdad? Sí. Está difícil. Yo creo que si debe ser difícil, no podría volar por Vivairo Bus. Tampoco, no, no. La cabeza así, si se pone así al frente, tendría. Y ya sabes que Vivairo Bus tiene sus asientos. Sí, 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 bien pequeños. Bueno, nunca me he subido a un avión, ¿verdad? Nada más en el que andas ahorita. Sí, exacto. Pero ¿cuántos abarcaría? Como unos seis asientos. O no está tan grande. Pues depende del tamaño del cocodrilo, ¿no? Tamaño de un adulto de 32 años. Ay, la madre. Me la pusiste muy específico. Me la pusiste muy específico. No sé, yo creo que dos. Sí, no es tan grande. No es tan grande. No, no, entonces. Chame, chame tres cocodrilos. Tampoco te le pases de ver que a Vivairo Bus. Pues es que, no, yo pensé que estaba más grande el cocodrilo. No, no, no sé. Mira, te soy honesto, yo tengo muchas cosas en mi cabeza que pienso que he visto, pero ha sido por el entretenimiento. O sea, nunca he estado frente a un cocodrilo, que yo recuerde. O nunca he estado frente a, no sé, a, no sé, un marsupial. Nunca he estado frente a un camello. Nunca he visto un cocodrilo en un avión. Pero lo siento muy, exacto, pero lo siento muy cercano. No sé por qué mi mente juega de esa manera. Nunca he visto un elefante de cerca, tampoco, no recuerdo haberlo. Yo siento que eres un alma vieja. Que has vivido, que has vivido muchas vidas, ya, y que por eso sabes mucho. Y a lo mejor tienes recuerdos, así como los que tú dices, pero es porque a lo mejor son de tus vidas pasadas. Estoy en mi último espiral de la vida, sí. Yo creo que sí. Ya son todas las almas, ya fui perro, ya fui gato. Ya fuiste todo, o sea, ya tienes mucho tiempo viviendo aquí en el planeta Tierra, o sea. O en otros planetas, o sea, porque todas las almas tienen que ser de aquí. Muy buen punto, eh. A eso se le llama antropocentrismo. Pensar que todo el mundo, o sea, mejor dicho, toda la galaxia, todo el universo gira en torno al ser humano. Y a eso se le conoce como antropocentrismo, y es normalmente todos nuestros pensamientos. Sí. De que, bueno, no todos en general, pero sí de... La mayoría. De que, oye, ¿qué sería el mundo sin seres humanos? Güey, pues, sería... Sería lo mejor que pasaría. Sí, porque estamos como siempre pensando en que somos el... El eje. El eje, sí. Así nos lo hace crear nuestra cabeza, nuestro ego. Somos muy egocéntricos. Antropocentrismo, por eso le llaman así. Interesante, vaya dato perturbador. Sí. Oye, hoy estoy muy contento de que nos acompañen la gente. Al podcast le caben dos. ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, la verdad, me encuentro radiante que... Me puse mis chonguitos, diferente porque siempre me los pongo abajitos, estaban tristes, pero dije, no, hoy tengo ganas de ponernos más arriba. De verde y echando puras mentiras, aquí dice goodbyes, pero yo de goodbyes no tengo nada. La de verde. Me gusta. No, no, ponte la de verde, o sea, la de verde, ecológica. Sí, qué medio avergüenza. Me dio avergüenza. Pero estoy chido, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien, yo me siento el día de hoy a gusto que nos acompañen un viernes más, de su podcast favorito le caben dos. El día de hoy con muchas cosas que platicar. Yo me siento, la neta, te soy bastante honesto, muy a gusto. ¿Por qué? La gente no lo ve, pero yo estoy con un short que me llega, solamente me tapa los huevos. Estoy en, estoy descalzo. Yo siento que es mucha información. Sí, pero ellos tienen que entender el contexto. Esto va para los pibes, de, oye, ¿sabes por qué estoy a gusto? Miren, ahí les va. Nada más para que lo lleguen, a ver. Ahí está. No puedo hacer más porque la panza me lo impide, pero ahí está. O sea, para que vean. Y aquí abajo hay alfombrita, entonces estoy así raspando. Me estoy tomando un café. Y, pues, un podcast que te avisa que el viernes ya es la puerta al fin de semana. Que estamos a gusto. Y que se pongan cómodos igual. Los invitamos a que, incluso si son un 4-20 friendly. Oye, si estás ahora mismo pensando en si lo prendes o no, préndelo, güey. O sea, esto es para aventarnos una conversación de amigrifos. Y rólalo. También, sí. Sí, préndelo y rólalo. Préndelo y rólalo. Y si estás solo, atáscate y... ¿Qué hay, lodo? Sí, puedes. Si estás en el jale, pues piénsalo dos veces, no sé. Sí, porque no te vayas a paliar en el jale, güey. Si eres Uber, pues, todos los Uber están en grifos siempre. Y si conduces un avión, pues, piénsalo dos veces. Uy, una vez se me quedaron viendo bien feo uno del Uber porque iba bien fumigada. Y yo creo que él le fumigué ahí todo el cotorreo. Y se me quedaba viendo así por el retrovisor como que... ¿Y si el vato quería y te quería pedir? Pues, pobre perro, ¿no me la regalan? Bueno, no, sí, sí me la regalan. Oye, pero es que tienes que ser amigrifa. O sea, tú regala, esto es para compartir. No, yo soy tacaña. ¿En serio? Sí. Mira, una de las cosas que distinguen al consumidor de cannabis es que siempre es compartido. Y es diferente al que consume alcohol. El que consume alcohol siempre es, cuida su dosis, ¿no? Es que yo tengo los hábitos diferentes. O sea, ¿tú qué, güey? ¿Tú qué? ¡Bú! Yo no, yo no, yo no bebo alcohol. ¿No? No. Yo te he visto beber caguamas, yo te he visto beber, yo te he visto beber cerveza. Pero no, así como en exceso, o sea. Ah, pero sí consumes alcohol, si lo pruebas. Sí, sí, sí. Ah, bueno, es una gran diferencia. Sí, sí lo pruebo, sí lo pruebo, obviamente. No, hombre, no, se pasan de lanza ustedes. Es una gran diferencia. Para mí, alguien que no bebe alcohol se le dice astémio, si tú no eres astémica. No bebo alcohol. No bebo alcohol. Es como si yo dijera, no, o sea, no estoy gordo, o sea, no estoy, no, o sea, sí consumo, pero estoy un poquito gordito, pero no, o sea, sí. Bueno, tengo que corregir mi pinche palabra porque acá Rodolfo está cagui, cagui el palo que me equivoqué. O sea, yo no consumo tanto alcohol. No, a ver, no te equivocaste. No, espérate, no te equivocaste. Nada más no fuiste muy honesta. Yo le digo que te hayas equivocado. Bueno, y esto fue todo el que... No, si yo de repente consumo de las que son preparadas, porque la verdad como que no me agrada tanto. ¿Qué vas a decir? No, no iba a decir nada. ¿Qué vas a decir? Nada, pues estoy sonriendo solamente. No iba a decir nada, te lo juro ya. Tienes sonrisa acá de cagadera, sí. Tenemos sonrisa de que voy a decirte otra cosa. Sí, a ver, qué chingos, suéltalo, suéltalo. Tú soy honesto, no iba a decir nada, tú soy honesto, no iba a decir nada. Ya tengo miedo a Chile, o sea... Ayúdenme. Ayúdenme. Fue parpareado dos veces, ¿eh? Porque estoy en peligro que yo casi no consumo tanto alcohol. Sí, llegué a consumir un tiempo de mi vida, un chingo. Sí, tomaba bastante. Pero ahorita como que no me gustó tanto el sabor. Yo siento que nada más lo hacía por socializar. Pero realmente que me encantaba el sabor, no nunca. Me gustan las bebidas preparadas. Que vienen los de tequilita, que los vampiritos, los baby mango y todo ese rollo. Me gustan bastante. Pero así como tal, solo ya no me lo chingo. Ya me pone toda estúpida. Sí, incluso se le llama así. Cuando hay personas que tienen problemas con la bebida, pues les explican de que hay bebedores sociales. Hay gente que verdaderamente ya lo necesita. O sea, su cuerpo se los pide, de la adicción llega tanto. Y si existen estos bebedores sociales que toman cada 15 días o no sé, incluso más. No creo que cada 15 días, dos meses o... Y yo creo que sí eres así. Yo sí, sí soy así. Porque cuando me pongo a tomar, me pongo a tomar. O sea, tengo que estar como que en sincronía con todo menos. Quiero postrar chido. Quiero convivir. Quiero entrar en ambiente. Pero tienen que estar todas esas en verde. Si una está en rojo, no, no lo hago. Chingada. Entonces yo creo que por eso yo tomo cada fin. A mí cada fin se me activan todas en verde. ¡Nee! Se lo juro. Se lo juro. O sea, cada que llega el fin de semana es... Vamos a cotorrear. Desde la mañana pones... Mira, solo hay una. Chingue su madre. Desde la mañana pones la bocina. Sí, así soy yo. O sea, te despiertas y la de... La que te gusta como una estrella, ¿no? Sí, una canción de Pegaso. Sí. De grupo Pegaso que se llama Como una estrella. Como una estrella. Desde... Es un rolón, Javi. Te lo juro que es un rolón, padre. Como se ve desde el cielo... Ay, ni la dije bien. Como se ve desde el cielo... Una estrella. Así de pequeña se la... Porque tú me das... ¡Uy! Hasta me dan ganas de lavar el carro que no tengo. Ponerte los shorts acá chiquititos. Déjame, voy a lavar la bici. Sí. ¿Por qué chingos estamos contando esto? Ah, porque estamos bien marihuanos. Pero en segunda... Pero en segunda... Porque estamos hablando de... Lo que te iba a decir a continuación. Un libro. Un libro que me están regalando... Que me regalaron, mejor dicho. Hace poco fui a entrevistar a Daniel Furukawa. Oye, si vi el video, está con ganas. ¿Cómo te fue? Mira, Daniel Furukawa... Voy a dar contexto, ¿verdad? Porque a lo mejor la gente de por acá no ha visto lo que sucede en mi Instagram. Que, hey, sí, no me siguen y síguenme. Arroba arroba giro caso. Y en mi canal de YouTube también. También vayan a ver el video porque está bien chido. Subí un video hablando sobre los yukis. Ajá. Un video en donde... A mí sí, ya había escuchado yo este dato... De que la palabra yuki significa nieve. Y por eso los raspados, raspadillas o yukis... Pues tienen esta forma de hielo triturado, ¿no? Por eso mismo se arraiga mucho en la cultura acá, más en el norte por el calor. Pero el que lo trae acá en Nuevo León es Kishiro Furukawa. Ok. Él falleció ya hace tiempo, pero dejó un legado de gente que todavía vive acá, entre ellos Daniel Furukawa. Y digo entre ellos porque hay un libro donde explican sobre los japoneses que emigraron a México porque vinieron a trabajar en las minas, a San Luis Potosí, vinieron a hacer muchas cosas de referentes a las minas. Muchos de ellos tienen éxito, algunos otros no. Está ya la Revolución Mexicana y pues empieza todavía más japoneses a involucrarse en la Revolución. Ok. Y te digo todo un... Explico todo este dato histórico del por qué hay tantos japoneses regados en México. Como tú, ¿verdad? Como yo dije, dijo Daniel Furukawa, ¿de qué, güey? Tú también tienes muchos rasgos japoneses, seguro que no. Le digo, no, la neta. Hasta donde yo sé, mi jefa nada más cotorreó aquí en el centro de Monterrey. Cotorreó. No se fue muy lejos, pero quién sabe. Y bueno, en este libro donde entrevistó a Daniel Furukawa, el nieto de Kishiro Furukawa, explican sobre la llegada de los primerititos japoneses que vinieron a Chiapas a trabajar en tierras donde se sembraba café. Ok. Entonces, es un libro que es un manga que está ilustrado, redactado, todo al estilo japonés. De hecho, aquí cuando tú abres el libro, aparece una pestañita donde te dice, mira, en Japón se lee de derecha a izquierda y se lee, o sea, normalmente un libro se abre de izquierda. Aquí en México, de izquierda a derecha. Y aquí de derecha a izquierda y se lee de derecha a izquierda. Ok. Y pues está ilustrado, mira, está como un manga, así como tal. Las ilustraciones y los globitos de conversaciones. Está muy bonito, muy padre. Yo siento que... No lo he leído porque esto apenas acaba de suceder esta semana, pero tengo la misión de leerlo, les explico después más a detalle la historia. Pero considero que este formato estaría bien padre para los libros de historia. O sea, imagínate que te explicaran... Que te explicaran en la primaria, la Revolución Mexicana, sí. Sí, es lo que quería así como agregar también, que ese tipo de formato los niños aprenderían muchísimo más, o sea, sería más fácil que los niños aprendieran. Está con más dibujitos y lo que ellos dijeron, un poquito de historia, no sé, es como que más entendible, ¿no? Sí. Mira, yo no he visto los libros de español, los actuales de los morros de ahora, pero creo que si les pusiéramos más ilustraciones, o sea, fuera más ilustrativo, menos texto, o sea, que fuera el texto nada más lo preciso sin tanta... Pues sí, que se revolviera tanto con tanto texto, creo que sería más efectivo. Y digo creo porque, pues no sé, ¿verdad? Si existe el modelo así también es por algo, pero creo que estaría más chido así. Yo creo que sí funciona porque no por nada todos los que consumen mangas y todo se les quedan como que las partes de que no, y luego dijo esto y hizo esto y aquello, porque a lo mejor ilustrado ya tienes un poquito más de visión o de imaginación de cómo te lo imaginabas en tu cabeza y dicen, ah, no, sí, se te queda, yo siento que se te queda y sería. Bueno, en estas épocas tan ilustrativas, o sea, bueno, en la que ya todo va acompañado de una imagen. Sí. Tú te metes al teléfono y totalmente es imágenes, 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 creo que sería más digerible una... Una manga. Un texto, o sea, sería mucho más digerible, a comparación de los libros de librotes así de texto. Pero bueno, este me lo obsequió, se llama Los Samuráis de México, la verdad, la verdadera historia de los primeros inmigrantes japoneses en Latinoamérica. Digo, está muy interesante, la neta, la plática que tuve con Daniel Furukawa, muy llena de información. La gente que se quiera chutar ahí el video en mi canal de YouTube ya está disponible y son 25 minutos de mucha información relevante. De mucha información interesante y bien, como lo dices, bien digerible. Yo personalmente, yo soy muy ignorante en cosas de historia, porque nunca se me quedó la información por lo mismo que era mucho texto y a mí no me gustaba mucho leer, pero así ilustrado está con madre y yo en tu video aprendí bastante, o sea, se me quedó mucho la información porque pues está redactado a como platicas con la banda, con el cotorreo y todo ese rollo y se entiende. Y me gustó porque sí se me quedó la información, un poco, porque no retengo mucho la información, pero sí está muy interesante. Para que lo vayan a ver, banda, está bien chido. Sí, la neta, bueno, y como lo contacté a él, yo subo este reel a Instagram donde explico lo de la palabra yuki, que significa nieve en japonés, que en Japón se les llama kakigoris, pero yo la cagué bien machina en ese reel. Yo en ese reel dije que había sido después de la Segunda Guerra Mundial, pero sí había sido en ese trayecto, pero no después. Ok. Porque él llega aquí hasta 1933, pero la primera vez, o sea, que puso su negocio, pero la primera vez que emigró fue en 1907. Ok. Y fue a las minas de San Luis Potosí, pero después sucedió la Revolución Mexicana y pues tuvo una etapa ahí complicada, ¿no? Pero luego se comunica a Daniel Furukawa en los comentarios del reel y él explica, o sea, corrige los errores que yo tuve de guión y le dije, oye, pues muchas gracias y de paso felicitarte y qué honor, ¿verdad?, que tu abuelo es un... Pues pasó a la historia acá con lo de los yukis en Nuevo León, al menos está muy arraigado en la cultura que viene el calor y es los yukis que se ponen afuera de la iglesia, los yukis que se ponen en la plaza, los que se ponen en el centro, incluso en Monterrey, o sea, es muy tradicional. Y, bueno, él también comenta que en la colonia de Independencia hubo una familia de japoneses. Eso no lo puse en el video porque no iba muy en contexto, pero me explica también que en la colonia de Independencia hubo una familia que vendía yukis y que también empezaron con el comercio ahí. Y en Monclova y en parte Tamaulipas y en muchos lados también japoneses que empezaron a vender yukis porque ya no hubo chamba en las minas tampoco, por lo objetivo de la Revolución Mexicana. ¿Qué? Ahí en el video explico que en el movimiento de Baristo Madero se une un japonés con zapatas según otros japoneses y pues han estado muy de la mano con México desde hace ya bastante tiempo. Pero el señor Furukawa fue el que trajo los yukis aquí a Monterrey. Daniel Furukawa fue el primero que puso... Y los de la INDEPE, ¿verdad? Pero el primero que tuvo un permiso así oficial por Monterrey fue Daniel Furukawa en la Plaza Alameda, la Alameda de Monterrey. Son datos bien curiosos, a mí me encantan los datos curiosos y que pues nadie en su momento más esquizofrónico se pregunta ¿Dónde se hicieron los yukis? ¿Quién los hizo? Yo pensando en las 4 de la mañana. Oye, qué interesante. Sí. Y bueno, ya después que me chute este libro ahí les explico sobre esta historia muy apasionante y nuevamente invitarlos acá a ver el video porque últimamente les he salido bastante a la calle y han dado grabando cosas en de aquí y allá al grado que casi me asaltan en la Alameda hablando donde estuvo el puesto de yukis casi que me asaltan. ¿Por qué? ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo estuvo? Pues mira, cuando uno anda grabando en la calle y yo en este tipo de videos me voy solo porque quedo con la persona que voy a entrevistar y voy como en este mood de Namadoo voy a entrevistarme y regreso, entonces no llevo como un equipo. Ok. Normalmente cuando vamos a grabar al estadio o cuando vamos a un lugar donde hay mucha gente aglomeración de gente sí me trato de llevar al NAC o va conmigo el Javi también y porque hay mucha gente entonces no puedo estar como viendo tanta gente ver qué voy a hacer necesito que alguien me esté pasando las cosas porque como que veo mucha gente y se me sube la adrenalina de estar viendo a quién sí voy a entrevistar, a quién no. Entonces cuando voy directo a una situación así sí necesito ir con un equipo. Cuando voy solo, pues nada más literal estoy en una placilla con alguien una conversación llevo mi cámara, mis micrófonos y tal, ¿no? Ok. Entonces quedamos de vernos en la Alameda porque ahí estaba justo el puesto de donde estaba el de su abuelo y queríamos recrearle escena queríamos hacer la entrevista donde había estado el puesto de los yukis porque yo sí la pensé dos veces porque últimamente he escuchado mucho sobre que hay que hay situaciones de riesgo en la Alameda. Sí, ¿verdad? Ya está muy sobrepoblado de los foráneos. Sí, hay inmigrantes hay gente que o sea, la ciudad está en expansión obviamente va a traer con ello pues este tipo de cosas que eleva la inseguridad y es normal, ¿verdad? Digo, desgraciadamente es así pero es normal, ¿verdad? Entonces en la Alameda se pone bandita que son vivos, la neta ven al estudiantes o borrachitos y los bolsean porque tampoco te creas que son los asaltantes profesionales No, o sea, yo creo que uno por miedo Sí, exacto, exactamente y yo la neta tengo cara de chiste y todavía así con mis camarillas van a decir este güey seguro es estudiante o algo y lo voy a asaltar y se va a asustar pero pues la neta no es que yo sea muy como lo dije subí una historia explicando lo que había pasado No es que yo sea tampoco el más valiente pero tengo esta cosa de que no me dejo o sea, me gusta aguerrido me gusta aguerrirme Te gusta aguerrear Eh, güey, ¿por qué me voy a dejar? Y si veo la situación pues algo tablas le doy pero si de plano ves que alguien ya va muy en serio pues no va tampoco eres pendejo y te vas a poner a los chingadazos con un güey que tenga un arma de fuego o algo así Claro Y bueno, entonces estoy caminando yo por hace cuenta que termino la entrevista y camino hacia donde está el mero como un parque hundido Ajá Iba ahí para checar los videos guardar las cosas en la mochila me quedo ahí después ya veo hacia donde voy estoy justamente en medio y voy a salir rumbo a Pino Suárez entonces cuando voy para allá se emparejan dos personas y empieza la dinámica de amedrentarte con palabras y te sacan ahí el cúter traen un cúter y digo si yo hubiera sido a lo mejor un morro estudiante los que andan por ahí en el centro que sea de esas primeras veces que empiecen a ir al centro Sí Ya ves como el típico estudiante que Que casi no sale también Ajá Que es más de andar por su colonia y de repente para hacer la prepa tienen que empezar a ir al centro más seguido Sí Y te metes entre calles que no debes de meterte y te salen estos vivos que te quieren asaltar Pero la neta yo estudié en la metro O sea me rolé como cuatro años de mi vida y Ya tienes callo 15 de mayo 5 de mayo el obelisco ahí por donde Aramberra ahí por donde está el pinche Betos No salías de ahí No salías de ahí hasta las 8 o 10 de la noche y te enseñas a andar en la calle o sea sabes sabes quién se anda cagando el palo y quién quién de verdad sí es un delincuente profesional ¿sabes? Ok Sí Sí porque en el centro pues hay un chingo de raza que nada más anda vagando a ver qué Sí a sus tapendejos o sea como vulgarmente se les dice Sí Y andan abolseando borrachitos que se quedan tirados en la Alameda y traigan 500 200 pesos o un celular pues son buenos y van y los empeñan ahí las casas de empeño en el centro que hay un chingo Sí y feria y se desafanan ¿no? Entonces bueno estas dos personas salen y pues se veían dos, tres o sea sí te piensas de que nada uno como va te dice un verga eso sí tiro uno y con el otro ahí me voy pando ¿Quién de estos dos me aguantará un verga? Sí y el que menos ese lo prendes y ya pero bueno total te hacen pareja y pasa ese rollo yo siempre traigo el Taser el Taser que está aquí en la casa Sí que de hecho es tuyo Sí, sí y yo me llevé el Taser y lo saqué y lo truenas y de esa madre suena bien machín Sí, sí suena te asusta también Empieza el pinche sonadero del Taser y quieras o no voltea dos, tres bandas y ya mínimo hay dos, tres gente que ya están de testigos de lo que está pasando porque la neta la gente va en su rollo y piensan o que son dos borrachitos que andan cagando el palo o que están jugando no sé y mucha gente no se percata porque estos güeyes tampoco llegan gritándote llegan amedrentándote Sí de atrasito sí, atrasito son cabrones entonces ya con el Taser ya dos, tres bandas voltea uno se amarra y ven la situación y se van y es cuando dices estos güeyes no Puro tulero eran a sus tapendejos entonces pues bueno salí ileso me puse muy nervioso me puse en un árbol fue lo primero que sí irme a la orilla y ponerme en un árbol así por ahí luego fui a una caseta de esas arañas de los policías que están en el centro pues nadie no había nadie y te dicen no mames güey aquí hay un chingo de gente están pasando un chingo de cosas y no hay un policía a unos metros o sea no y bueno eso le pasa o sea eso me pasa a mí o sea alguien que está o sea que dices bueno ya traigo con qué defenderme imagínate a alguien que no un estudiante que vaya con sus audífonos en su rollo una morra una morra o sea güey o un anciano que no sé viejitos que a lo mejor hayan cobrado su pensión o no sé muchas cosas así que esos güeyes identifican en corto quién sí quién no no me imagino claro o sea tiene identificado quién ha culerado que no por eso me siento un poco ofendido por la cara porque se me dijo a este güey me vieron cara de pendejo ahí me siento un poco ofendido es cierto y bueno lo bueno es que nos pasó a mayores qué bueno porque o sea traías tu equipo de trabajo y imagínate o sea pues te quedas sin tu equipo de trabajo y sin el video que acabas de grabar y sin nada o sea te quedas con el pinche chile bien embonado y con el coraje de a la madre güey con el hubiera si yo hubiera hecho esto si no me hubiera ido por acá si me hubiera ido por no sé el hubiera no existe siempre tenemos el error de pensar en el hubiera verdad yo creo que porque es la negación como que no quieres como que empiezas a negar de que es lo que está sucediendo y uno empieza con la culpa chingado si no hubiera la culpa luego lo hago culparte pero pues son situaciones que están fuera de uno pero si uno empieza a culparse y a la negación a mí la verdad se me subió la adrenalina y me bloqueo o sea no no sé como que se me sube la adrenalina más y busco un lugar donde me sienta aislado y me me trato de desafanar o sea si soy es mi manera como mi mecanismo de defensa si como que nadie sepa que te que te asaltaron y luego me empieza a oler la boca el estómago bien duro de coraje o nervios o toda la adrenalina así empieza bien fuerte pero bueno te digo no sucedió a mayores que bueno salimos ilesos esperen más videos que estoy en la calle grabando cosas viene un videito que hice que ahí sí me llevé equipo o me llevé el Javi y el NAC un video que hicimos en la mixología canábica muy buen video la neta me la pasé chido viene también el video de BYD que es un video en donde hablamos sobre los carros híbridos o no mejor dicho los carros eléctricos o sea hay híbridos pero lo lo relevante es que son carros eléctricos y se me hace muy novedoso porque son como son la competencia directa de Tesla pero siento que están mejor que los Tesla y son nuevos son recién llegados son nuevos sí sí es una compañía que está entrando son asiáticos carros asiáticos ok y son 100% eléctricos pero son camionetas así tipo las Lobo esas 4x4 que pueden andar en terrenos bien complicados y son 100% eléctricas están muy bonitas las camionetas y tienen tecnología no te cagas o sea una cámara 3D y esos dices ok eso es innecesario pero nada más con eso te demuestran la tecnología que traen la neta y esto no es anuncio ni nada pero lo digo neto o sea en el blog lo explico vemos ahí en el tablero una cámara donde tú seleccionas la camioneta y la empiezas a girar y se ve así el objeto en 360 se ve los carros que están a un lado se ve pues si el semáforo que tengas enfrente así como un videojuego wow que divertido que novedoso que divertido pero que caro ha de estar no no sé si este muy caro la neta no no sé a comparación por ejemplo de los carros eléctricos Tesla si son más económicos ok pero son te digo son coches muy creo que les puede sacar mucha utilidad y está muy chido eso sería un trip no sé ver un carro eléctrico se me figura a mí como los carritos de los niños que les picas con el piecillo y solo se avanzan para mí se me figura algo así y de hecho si está curado verlos así frente a frente porque en el video estoy inspeccionando un carro mejor dicho un review y le digo al NAC de que oye esto parece como un carro de control remoto pero gigante porque abres el cofre y son puros circuitos tarjetas así como como las computadoras y dicen no aquí no hay nada mecánico así de grasa ni es un carro eléctrico como de videojuegos digo como de carro de control remoto y se conecta o como se conecta la luz y tú lo pones a cargar chinga tampoco lo vas a conectar con una madre como el abanico si ya me imaginé algo así dije que como tienes que instalar una base como la de los mini splits y ahí te conectas tiene que tener un compresor obviamente porque necesita grandes cantidades pero la persona me explicaba y ya estoy spoileando mucho del video pero la persona me explicaba que con 300 pesos te dura toda la semana está muy chido la neta muy interesante y vienen más videos para que la gente que quiera quedarle a mi canal de youtube se está poniendo chido el contenido que hemos estado grabando pues entonces si va a convenir verdad o sea 300 pesos toda la semana está con madre ahorita la pinche gas está bien cara imagínate 300 pesos 300 pesos cuánto dura más o menos un día pues mira las personas no no 300 pesos una semana ah de gasolina si ah no sé no honestamente no sé yo no tengo carro no sé no sé tienes razón tienes razón si no no tengo idea pero mira si si son 300 pesos por semana eléctrico y la persona te dice para que vayas y vengas a tu trabajo distancia promedio está super bien definitivamente si es más barato que la gasolina porque yo he escuchado de vueltas que son considerables que son de 200 pesos y venida si si cierto incluso pues un uber de que cuánto cobra el uber si cobran bien caro vas este a un lugar retirado y siempre son 250 200 pesos está está lejos o sea y caro ya la gasolina es muy cara si y si bueno si son coches híbridos está chido porque pues tú le puedes cargar también la electricidad pero si tú vas en una distancia en la que ya haya valido madre puedes prender gasolina o al revés primero andar con gasolina si te quedas tirado en la carretera tienes la ventaja que traes la carga completa de la electricidad y te puedes ir así wow que genial si está muy padre muy novedoso ay imagínate cómo nos veríamos nosotros una de esas qué emoción yo siento que me vería no sé flacosón obviamente siento que me vería más asiático ¿no? sí sí más asiático coche eléctrico no mames sí alimentando las teorías de que eres asiático oye ¿qué nota traes tú? yo no traigo nota pero yo estoy a ver Javi siéntate aquí por favor no trae nota estoy enojada de que se trata yo estoy enojada yo estoy enojada ayte güey déjame hablar déjame hacer mi trabajo por favor este yo vengo enojada el día de hoy porque sucedió algo en el mundo que que cambió todo la música regional mexicana que ¿por qué? dinos por qué rápido me cagas me cagas pero total yo estoy enojada yo estoy enojada con el suceso que está pasando en México por la pinche mamada que hizo Cristian Nodal ¿ah sí? sí ¿se filtró un video porno de él? no no o por qué mamada o sea explícame pues resulta resulta y resalta dice la camarera de Wendy Guevara este que nada más por sus huevos dejó acaso con una bebé hermosa preciosa bonita por la Ángela Aguilar y ahora ya se presentaron en todo el mundo que son novios y ayer el día de ayer hicieron un concierto en el Auditorio Nacional hicieron un beso y la y la Ángela dijo ay ay no me da coraje me da coraje a ver a ver dijo yo soy bien chiflada porque Cristian Nodal es mi novio que eso que eso que tú 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 que opinas de esto hasta donde va la noticia tú como hombre que opinas de esto si hasta como va la noticia tú sabido primero que nada has sabido algo de esto me imagino que sí o sea está bien sonado aquí en México sí o sea yo vi que él primero fue novio de Belinda y déjame decirte una cosa y déjame decirte una cosa por favor la neta con esa con esa con Belinda se sacó un 10 o sea neta Belinda es muy guapa o sea ¿qué te está sucediendo? te está dando una embolia y en vaya chita o sea siento que Belinda es una o sea una chica muy guapa y y Nodal con él con ella yo dije pues a lo mejor ya ahí se quedó algo les hace Belinda un embrujo ahí pero no o sea después su ruptura y sucedieron muchas cosas mediáticas parecido a lo que es ahorita y luego después empezó a estar con Kazú pero un corto tiempo ¿no? también sí muy rápido fue ¿recuerdas cuánto tiempo fue? yo creo que aproximadamente un año y medio fue lo que sí más o menos un año y medio en lo que salieron un poco y luego luego de los meses se dio a conocer que estaba embarazada muy poco tiempo yo creo que todo México también le debe una disculpa a Belinda ¿por qué? porque todos juzgaban a Belinda de una mala persona porque decía que que lo había dejado mal que lo sí que le sacaba mucho dinero o sea según Cristian Nodal había dicho que que tenía un anillo algo así el anillo que le había regalado de matrimonio era muy costoso y querían más dinero y Belinda como como Nodal no le dio dinero a Belinda Belinda la dejó supuestamente lo dejó perdón y total se hicieron muchos sismes de esos que también junto con la mamá de Belinda que las dos les sacaban mucho dinero a Nodal y todos estaban muy en contra de Belinda por todo lo que estaba pasando después creo que sale la canción ah me sé toda la historia no adelante yo no sé cómo está el pedo este después sale la canción si mal no recuerdo la de botella tras botella ah es un rolón sí que supuestamente se la dedicaba a Belinda ¿verdad? junto con Jerame X creo que salió y después de ahí creo que empezó a salir con Kazoo y con Kazoo no cállate igual que salió en redes sociales que era la mujer de su vida que siempre estuvo enamorada de Kazoo que sus amores como platónicos siempre fue o Mon Laferte o Kazoo y se terminó siendo novia de Kazoo y todo ese rollo ahora está que en el momento en que Nodal hizo una canción con Ángela Aguilar hace mucho tiempo supuestamente ellos habían tenido algo que ver pero porque Ángela Aguilar era más chiquita no se hizo nada entonces a este güey se le hizo una genialidad de idea de ah bueno entonces me voy y me cojo a Kazoo un rato y le hago una morrilla y ya después que cumple la Ángela a los 20 años pues me le lanzo a la verga suena como una historia de un vecino suena como la historia de los compañeros de la maquila los estoy contando bien de chisme verdad ay no me encanta el chisme total este en que me quedé ya se me olvidó si el deja a Kazoo o sea tiene una morrilla un año ahí por sus huevos él se espera que Ángela Aguilar tenga 20 años y se venga hace para acá y dejan a la morra con la bendición y al rato le va a empezar a decir a la mamá de Ángela Aguilar ahora ya nos lo cuida vamos a ir a un baile cuye ya no y sabes que lo más cuye yo que que la Ángela Aguilar le comentaba todas las cosas a la Kazoo que ay soy fan de su relación que pobre perra en serio ay no que coraje que coraje tú que opinas pues todos tenemos una amiga así todos tenemos una amiga así que anda publicando mamadas y luego de repente resulta que anda ahí con el vato y no es un drama mira creo que Cristian Nodal pasó todas las etapas que un hombre pasa en tres años o sea todos andan en tres años todos tenemos un compita que anduvo primero con una morra medio fresa en la prepa ese es el rol que funge Belinda ¿no? sí 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 y luego después tienen su etapa rockerona la que andan con una morra indie draculona de esas que son es escaso y ahorita anda en la etapa en la que ya el vato ya sentó cabeza y anda con una morra que da la pues sí sí da la impresión de que su familia tiene una quinta allá lejos y se van a ver los fines de semana a ver los caballos y creo que ahorita el Nodal anda en esa etapa en la que empezó a andar con una morra ya pues ya la que se ve más sentada de cabeza o sea más centrada mejor dicho digo es lo que aparenta la verdad no sé verdad pues no me hiciera no me hiciera supuestamente en la familia Aguilar o sea la Ángela es una de las que más ha dado de qué hablar porque es muy polémica la niña o sea desde que dijo que tenía un cuarto de 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 nacionalidad argentina nomás porque buscó así en los de family search y en nomás recóndito encontró que tenía descendencia argentina y ella es argentina ella no la baja de argentina eso fue uno la que es locochón y no empezó a hablar como argentina no pero empezaron a a decirle la banda de que cómo está mi argentina mexicana favorita nada la banda se pone en acá ya saben cómo es la banda le empezaron a bufar por eso y ahora pues ahora que anda con esto de nodal pues la están quemando en redes sociales y es pues uno como como fan de desde este lado lo mira como que ah que culera verdad pues acaba de ser la morrilla con con la casu y luego resulta y le comentabas te encantaba su relación eras amiga de la casu y ahora resulta que ya eres la mamá la madrastra de la niña porque hay un video hay un video hay un video que lo explica hay un video es más vamos a mostrarlo lo voy a mostrar hay un video donde la la ángela la entrevistan y y dicen oye cómo cómo ves que nodal está esperando una niña ay sí ya le escribí bueno no no a christian no le escribí a la casu y así como la casu así como que a la casu y dice porque vi un video donde sale con la pancita y dije voy a ser mamá digo voy a ser tía y yo qué pobrecita no 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 está muy mal esa niña bien señora verdad ay no lo encuentro espérense ah mira lo que está ya le escribí ya le escribí bueno no a christian a la casu le escribí en un comentario pero qué bonita se veía yo de repente estaba viendo mi tiktok y de repente nada más veo que le hace así y se ve la panza y yo voy a ser tía gracias qué parece la morra de los plumones la neta o sea tiene tiene como esta forma de ser de la morra de los plumones como es la morra de los plumones yo nunca fui no sé como no sé cómo explicarlo como medio niñadas como no sé cómo me da esa impresión ay no esto yo sigo enojada yo no entiendo y luego luego el nodal quitó todas las fotos con la casu eso también me da mucha tristeza ay no no y borró la rola de casualidades no sé no porque se está facturando sí pues no le conviene sí no se está facturando pero yo ahorita estoy escuchando todas las canciones de 14 de casu porque estoy triste por ella triste oye yo creo que bueno pues es un caso muy polémico por lo que ha sucedido últimamente pero gracias a esto yo me empecé a dar cuenta en mis redes sociales pues quién de quién de mis amigas de la secundaria pues están ahorita de madres solteras ¿por qué? porque empezaron a publicar la compartir la noticia y empezaron a poner de una mujer y dices ah tú eres madre soltera ay no qué feo o sea es que una como morra o sea defendiendo aquí a mis comadres solteras y todo pues se ponen sus zapatos porque yo creo que la mayoría de las mujeres han pasado como por un tipo como este nodal que no sabe qué es lo que quiere y pasa de muchas etapas en muy corto tiempo y yo creo que por eso se identifican mucho las morras y empiezan a dar su biblia la que tú dices pero pues es lo que puedo hacer por mis comadres ¿tú qué opinas? yo o sea es que no sabemos en qué cuarto estén ellos no sé es que no sé ¿o crees que haya sido algo nada más mediático? no quién sabe digo si fue así que cruel porque hay un niño y una niña perdón que creo que se esté utilizando esa herramienta para generar ingresos en sus carreras si es así ¿verdad? pero pues el nodal se ve que es una persona que expresa mucho o sea se ve que es una persona que que es muy apasionado ¿no? o sea está todo tatuado es como muy como que expresa y por lo mismo que es una persona que a lo mejor siente mucho ha de ser así con sus decisiones ¿no? es muy se deja guiar por por lo que su corazón sienta o sea a lo mejor puede ser así porque siempre se ha visto como que él es muy enamorado muy apasionado sí escribe sus canciones canta o sea siento que es una persona así muy bohemio muy entregado muy bohemio sí porque justo hace unos días también salió a hablar que su relación con Kazu ya había terminado y recalca que la ama mucho todavía pero que ahorita está en una etapa en la que está con la mujer que ella ama que es Ángela ¿verdad? y que está disputando su nueva etapa y así lo dice es que justo eso es o sea mientras él esté decidiendo pues ser así como feliz y eso pues pues no sé en qué acuerdos estén ¿sabes? porque igual si Kazu sigue en su duelo o a lo mejor de ellos desde hace tiempo ya no estaban juntos no sé Kazu por lo que veo también está un poco como consternada por todo lo que está pasando hice también un comunicado o sea entiendo lo que perdón que te interrumpa entiendo lo que me decías ahorita de las personas que no saben lo que quieren o los hombres que son muy inestables pero entonces también la mujer tiene irresponsabilidad de premeditar más el segundo paso que vayan a dar o sea si Kazu decidió tener un hijo con él no sé a lo mejor también pues se precipitó y al final de cuentas fue una decisión de los dos sí es que o sea muchas veces también las mujeres como vemos que el hombre en parte se está comportando de una manera que se ve estable que se ve que que sí se ve seguro porque es una de las características que los hombres manifiestan un rato tipo como como nodal o sea que se manifiestan seguros y pues la mujer también se confía muchas veces y recurren a tomar decisiones tan precipitadas como el matrimonio como el tener hijos como ya tener una pues una unión más sólida con la persona porque uno se imagina que va a pasar ya toda su vida con él pero de repente llega el pues sí el chingazo de que no está seguro de lo que quiere pues ya que puedes hacer en caso de ellos que ya tienen un hijo una hija entonces ya que puedes hacer si ya viste que no está estable ya está con otra chica casi como te tuvo a ti pudo tener a otra sin problemas y nada te asegura que él se vaya a quedar con la persona que te cambió muy probablemente lo vuelva a hacer y así sucesivamente hay que conocer bien a la persona hay que conocer muy bien a la persona y desgraciadamente pues eso es un trabajo de paciencia de ambos lados de sí es muy complicado las relaciones humanas son muy complicadas y los acuerdos de una pareja pues al final de cuentas son acuerdos o están juntos porque deciden estarlo y un día puede no estar y digo aquí lo relevante o lo morboso es que Nodal ha estado como en tres años ya cambiando mucho de pareja pero oye dejándose de cosas conocemos más de una persona así dentro de de un círculo cercano o dentro de un círculo ya muy muy personal ¿no? una persona que esté como siempre cambiando y entregándose o sea como que igual y no es algo muy extraño es que a ver como no 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 entendí el punto que conocemos a alguien así o sea me refiero a la audiencia en nuestro círculo ok sí me refiero o sea hablándole a la audiencia a ti a todos los que están escuchando tenemos una una persona así dentro del círculo ah claro una persona que de pronto lo ves con una y luego con otra y luego con otra que eso para mí es una como pero mientras la persona le esté hablando claro pues está bien es que ahí está yo creo que lo más gacho es cuando una persona no se habla claro sí andale eso es lo que iba a comentar de que hay personas que saben lo que están haciendo mal tal vez es que no está ni bien ni mal o sea mientras te hables las cosas como son pues yo creo que está chido pero si vas a base de mentiras a base de que ay le quieres entulzar el oído pues no está siendo honesto ni contigo ni con ella tampoco o sea entonces ahí yo siento que sí está mal y es una red flag bien cabrona o sea de que ver una persona que les endulza el oído aquí y allá y acá y constantemente está cambiando de pareja o sea el problema no son las chavas porque muchas veces también suelen dejar a la pareja mujer como en mal de que no es que ella me hizo esto es que ya después conoces las algunas partes de la persona que dice pues yo creo que el problema eres tú digo porque a lo mejor y las otras chicas ya encontraron su pareja este ideal y ya se quedaron ahí ya hicieron familia ya se casaron ya todo y tú sigues buscando constantemente más parejas y más parejas y resulta que todas tienen problemas contigo y tú nunca eres el malo que raro verdad o sea yo creo que es una red flag no sé ah bueno te decía lo de casú casú hizo también un comunicado y dice que si está muy pues muy triste pasando por las redes sociales porque pues está en boca de todo sin ella haber hecho nada te voy a leer lo que dice puso holis es muy agobiante hacer noticia en todos lados por algo como esto yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados es una pena inmensa pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control por eso les regalo estas palabras me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien atravesando la mejor manera posible elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera la vida no es totalmente bella o totalmente horrible ni la gente es por completo buena o mala en un 100% siempre hay grises y matices para lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender gracias por la preocupación de tantos y tantas esas fueron las palabras de Kazoo ahora pasemos la página y vamos y dejemos vivir puso acto seguido pone una fotito con su bebecito que tuvo con edad y eso fue el comunicado que lanzó Kazoo hoy ok por lo visto si está pues consternada con lo que está pasando y claro que ha de estar un poco triste pero pues a echarle chingazos no queda más y él comprometía tú con Kazoo echarle chingazos a echarle ganas verdad no es que yo era Kazoo otro pedo si la neta el nodal pues mientras sea como claro con sus parejas y eso pues sus acuerdos van a tener pero se me hace un caso muy se me hace un casú se me hace un caso muy pues sí muy morboso muy mediático te iba a decir algo respecto a lo nodal se me fue el rollo la neta no me acuerdo pero algo referente a su carrera también olvídalo oye pero como que era Kazoo digo perdón ángela y nodal en el regional mexicano están bien prendidos yo creo que también van a hacer cosas ahí yo ay no sé es que ya no sé ni qué pensar en este mundo mediático o sea ya no sabemos si realmente es una una relación seria porque cuántas relaciones de famosos han han sido un boom y han fracasado en corto o sea está peso pluma con niki nicole está niki nicole con trueno está quién más mmm raúl alejandro y rosalía también y ahora la ruptura Shakira y piqué también fue un boom carol y ya noel o sea son muchas parejas que hay que han pasado por situaciones similares sí entonces ya no sé ni qué pensar yailene y pues que son seres humanos o sea van a andar ahí con la hormona o sea van a pasar cosas obviamente sí pero pues quién sabe qué desenlace tendrá esperemos y ay no qué esperemos y no se queden juntos no nos quieres ver juntos no ok no quiero porque no no y no la morrilla está bien chiquilla también bueno ya tiene 20 años pero sigue estando chiquilla ok no pues sí qué te digo sí o sea qué te digo no sé qué más decirte siento que es un tema que le alarmó más a las morras sí sí porque uno de vatos ya o sea para mí se acabó el tema desde hace rato y las mujeres le sacan un chingo de ángulos y un chingo de cosas y ven un chingo de cosas que uno de pibe y nada más dice pues me vale madre su vida todo uno nada más chismorra y dicen pues chingue su madre pinche curado nodal chido de rato va a andar con la carela y ruese y ya imagínate sí la verdad yo te iba a decir algo de nodal era alguna vaina así de que el vato mientras se enfocaba en él y todo el vato vende por su música no por sus relaciones y su música es muy buena la neta como artista es muy bueno va a seguir vendiendo boletos va a seguir llenando lugares porque va a haber un público que lo consume claro y aparte ambos artistas tienen su club de fans y claro que van a probar relaciones o sea nunca van a dejar de llenar pues sus conciertos porque como dices nodal es muy bueno y ángela canta hermoso y casu va a seguir llenando y belinda sigue llenando y quien más tú belinda que tiene que ver pues ella fue su pareja y eso que la tengo que mencionar no no bueno ángel aguilar y bueno todos ellos van a seguir vendiendo boletos sí pero pues es un tema que como dices a las morras nos alarmó bastante yo no vi ninguno de mis compas que en redes sociales se manifestaran ni nada la neta soy honesto la raza empezó a sacar shitposts de eso y o sea les vale madre pero yo si vi muchas razas por eso te decía ahorita lo de las morras es que ya me di cuenta que eras madre soltera porque empiezan a escribir bibliotas en el facebook de cuando una mujer y dices a ti te hicieron lo mismo y porque no mejor no compartes una foto del wey y pones toda esa biblia wey porque es más fácil proyectarse claro está mejor no quiero que agarrar un objeto como algo propio y señalarlo así es en lugar de su verdad de mírame a mí con mi hijo y mi esposo y esto se me pasaron pues es que cuando uno lo hace desde el yo pues a nadie le importa la verdad pues que porque les tiene que importar pues por eso no lo dicen pues sí porque tiene que importarle a la gente tuya amorosa o tu vida sí por eso no lo dicen y por eso lo proyectan en los artistas lo que están viviendo los artistas pues dicen ah pues a mí me pasó algo similar y ahí se proyectan yo estoy defendiendo a mis hermanas porque acá es bien caquino y les dice cosas bueno si ustedes lo quieren tomar como un ataque es su problema yo yo las defiendo hermanas yo las defiendo yo me hablo el chilote de que así lo percibo y mi opinión así así tal cual amor o sea no me pongas enemistades oye ya ya terminaste con tu tema sí ya vamos a ir a la sección sí ya este podcast va a terminar en violencia amigos les aviso que este podcast va a terminar en ella golpeándome así va a terminar este podcast vamos a pasar a la sección de terror porque esto ya casi está por terminar agradecemos a la gente que nos escucha semana con semana la semana pasada hicimos un piloto de un programa en vivo para que vayan a escucharlo vamos a estar haciendo le caben dos radio en vivo por si quieren escucharlo los miércoles en la tarde noche el programa pasado fue en la tarde noche estamos viendo si se queda en ese horario si nos comenten en qué horario les gustaría los miércoles ok los miércoles y dicho esto vamos a la sección de terror Javi ponme la intro para miedosos y anormales y anormales Javi 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 bye bye me sale igual oye ya estamos ahora sí en la sección de terrors terrors aquí en para miedosos y anormales la sección que tanto les gusta recuerden escribirnos también sus historias por medio de DM en Instagram y también en los comentarios de cada episodio así es hoy vamos a hablar de un tema de un tema más de terror un tema más de terror de terror y pues es un tema muy muy digamos pues si es este miedo este miedo a lo desconocido a este miedo a lo inmenso yo creo que más de uno aquí en la audiencia le tenemos miedo a algo inconmensurable o sea que no se puede medir de una catástrofe de algo profético y vamos a hablar nada más y nada menos que de el Leviatán el Leviatán exactamente la verdad yo es que me quedé impactada porque últimamente en redes sociales para ser más específica en TikTok está corriendo un video así mira sigue la comedia sigue la comedia está haciéndose viral bastante un video que está pues ir recorriendo pues el país vaya la web la web está está fuerte resulta que hace poco que fue el el eclipse solar el 9 de de abril del 2024 el 8 perdón fue el 8 de abril del 2024 el el eclipse y el día al día siguiente o sea el 9 este se logró apreciar en las costas de la de Chile de Argentina y de la Antártida por ahí en esos lados una imagen que se ve muy tenebroso o sea mira te lo voy a mostrar a ver ok estamos viendo ahí de estos mapas tipo climat climatológicos que se ven si puedes bajarle poquito la música ok 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 si se ve como es un mapa de estos que van indicando los movimientos del del mar hacia donde va las olas de calor las los fríos y se logra percibir como una figura en en el mar abierto se ve como una figura de una cabeza de una serpiente ajá si pero se ve desde muy lejos se ve una figura muy grandota entonces ya más de cerca se ve de esta manera mira y realmente parece como una cabezota de de serpiente de serpiente para los que no tienen un contexto de que es el leviatán y que también no son muy interesados en la biblia porque ese es un es un ser bíblico les voy a dar el contexto de que es el leviatán es una mitología criatura mitológica criatura marina legendaria descrita como un monstruo gigante o serpiente marina de porciones titánicas es decir muy grandota creado en el quinto día de la creación el leviatán simboliza el poderío y la fuerza desmesurada de la naturaleza a menudo representada en el caos y los desafíos que la humanidad debe enfrentar a lo largo de la historia el leviatán ha sido una figura recurrente en mitos y relatos que exploran en el enfrentamiento a la humanidad y las fuerzas imponentes del mundo natural aquí dice que es un mito pero esto que acabamos de ver a mi si me alarma un poco dicen que en los cultos satánicos se considera uno de los demonios principales que conforma la trinidad demoníaca que viene siendo el lucifer y el belial junto con leviatán también nos dicen que en la biblia nos revelan que eran dos leviatanes al principio que era un macho y una hembra pero que al ver dios que esas criaturas tenían mucho poder no querían que se como que se expandieran se reprodujeran y tuvieron que matar a la hembra y se quedó pues el macho supuestamente ellos dos representaban la reencarnación de Adán y Eva que ellos eran los que iban a cuidar a todos los seres marinos a todos los que se moviera que haya creado Dios supuestamente y que en el fin del mundo supuestamente según la biblia va a ser en el 2029 que va a ser el día que el leviatán se va a a despertar y va a luchar contra Dios y ese va a ser el fin del mundo supuestamente verdad a mi me alarma mucho porque que haya aparecido este pedo en las costas de Argentina y Chile me me alarma o sea como que ya se está despertando el leviatán porque ya se está preparando para lo lo chido lo bueno yo me alarmo porque yo soy muy creyente en todo esto entonces pues si o sea lo aterrador lo desconocido lo que te puedes imaginar con la cabeza de que que tanto puede suceder como va a ser realmente el final de todo este rollo o si solamente son criaturas mitológicas que que opinas tú de esto yo sigo así como que muy consternada me imagino muchas cosas que pueden pasar mira la gente que quiere investigar más de lo del leviatán aparece en Job 41 el Job 41 pues es del libro de Job y ahí hacen varios pasajes sobre Jehová y explican varias cosas y justo lo que decías lo del leviatán es para que la humanidad como que sintiera el el poder el poder de Jesucristo mira aquí aquí tengo un texto de así muy por encima dice Jehová da muestra de su poder en el leviatán todo lo que hay debajo del cielo es Jehová y pues hacen como referencia que pues sí tanto lo de arriba lo de abajo es creado por él y prácticamente de eso habla Job 41 es un texto bíblico del libro de Job y digo hay varias preguntas y dice sacarás tu leviatán con anzuelo o con cuerda sujetarás su lengua podrás pondrás perdón soga de juncos en sus narices y honrarás con gancho su quijada eso es lo que dice dando a entender que es un es un animal muy grande ajá sí que no vas a poderlo domar y entonces por eso digo hay más acerca del Job 41 la gente que lo quiera buscar ahí en internet chequenle que sean muy curiosos y pues sí justo lo que dices del leviatán pues es una figura de para que creada para demostrar como todo el poder de Jesús en la tierra lo catastrófico tú crees que si sea el fin del mundo en el 2029 no creo o no sé o que si se vaya a enfrentar al leviatán no mira para ser más firme con mi respuesta yo digo que no mira yo te voy a dar mi punto de vista y ahorita tú me das el tuyo yo siento que va a pasar una catástrofe muy fea ¿a qué? catástrofe ¿cómo se dice? catástrofe a catástrofe ¿cómo? sí, sí dijiste bien ya bueno yo creo que va a pasar eso en ese en el 2029 va a pasar algo bien cabrón que vamos a creer que va a ser el fin del mundo pero nos vamos a salvar y a lo mejor iba a haber un chingo de muertos ¿por qué crees que te vas a salvar? ¿por qué crees que somos tan importantes? no nosotros pues a lo mejor nosotros valemos que eso pero no toda la humanidad se va a exterminar no sé yo lo siento esperemos si no o sí a ver es que justo lo que decíamos ahorita de las ideas antropocentristas ¿por qué pensamos que nos podemos erradicar? que nos hacen especiales y pues es una es una cosa que está ahí pero no creo que sea como en las películas en las que hay un final alentador digo muy sí como muy alentador como muy cinematográfico sino siento que es un abrir y cerrar de ojos o sea no hay por qué pensar en una muerte lenta y de sufrimiento o sea creo que es de momento no sabes yo a lo que se me figura que va a ser no sé como el COVID que va a pasar algo algo que marque la historia y que va a acabar con mucho o sea va a ir acabando yo considero que o sea los viejos siempre dicen el fin del mundo es cuando te mueres el fin del mundo es cuando tú te mueres y es una pues una gran reflexión la neta aunque suene muy banal y todo sí es cierto o sea el fin de los mundos se viene acabando desde hace muchos años desde cientos de años y sucede que baja la población o sea en situaciones de pandemias epidemias de enfermedades de pues sí incluso desde el tiempo de las cavernas animales que erradicaban tribus o sea siempre ha sido esta constante y los seres humanos que se van quedando son los que se van adaptando al cambio y así entonces no creo que sea un exterminio como tal pero sí siento que más adelante van a pasar cosas que que pues ni nos imaginamos tanto como epidemias como accidentes mejor dicho pandemias como catástrofes naturales o cosas inexplicables que que van a ir pues sí van a ir bajando la población del mundo o sea eso es lo que yo verdaderamente creo algo así como muy bíblico no creo yo a veces tengo la sí cuando me pongo a cuestionarme digo creo que todo lo de los pasajes de la biblia y todo eso son analogías de de cosas o sea a lo mejor el leviatán no es como tener una serpiente indomable sino es es una hambruna o es un no sé guerras o cosas así sí es a lo que yo voy de que a lo mejor va a pasar algo muy catastrófico en el mundo que va a terminar con muchas cosas y a lo mejor y terminamos ganando no sé o sea pueden pasar muchas cosas pero a lo que yo voy con el leviatán es que me lo me lo asimilo en esas cosas no 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 específicamente no tan cual que salga una serpiente sí no 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 específicamente que salga una pinche mamada como un dragón porque supuestamente es como un dragón serpiente muy muy grandote que titánico dice ahí titánico está muy enorme y no o sea no lo creo como eso pero si si te pone a pensar muchas cosas si llegas a ser aterrador así como lo pintan en la biblia y así como está ahora mismo en el google que te lo muestran en todos lados te lo van a mostrar como una serpiente muy grandota como un dragón como algo exageradamente aterrador que hasta le sale fuego por la boca y humo por la anriz o sea muchas cosas que que si te aterrorizan imagínate ir ahora que vamos a ir a Mazatlán con dual travels claro este que que mires algo así debajo se te alarma no sé o sea no sé me da mucha la verdad el mar el mar abierto así si da bastante se imagina mucho miedo mucho terror de hecho hay una una fobia se llama a ver se llama talasofobia 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 también conocida como padmofobia o acuafobia que es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso y persistente al mar o al océano o sea que mucha gente por lo mismo que está muy hondo se imagina que hay muchas criaturas extrañas en el fondo del mar y si les genera una ansiedad y eso se le llama talasofobia ok ok y así está el abarrote del leviatán no pues está muy cabrón déjenos ustedes en los comentarios raza que opinan ustedes se habían acerca algo del leviatán o si han pues investigado algo más de eso pues comenten lo que todo aporte es muy importante para nosotros el feedback la información así es y con esto vamos por terminar la sección de terror porque ya estamos a punto de irnos de este episodio número 43 43 vamos al episodio 43 43 ya dele caben 2 oye no te ha pasado que a las altas horas de la noche tu algoritmo de tiktok se vuelve oscuro si porque será no sé pero yo lo disfruto mucho es que te entra en el mood de noche o sea como que ya es de noche déjame le mando unos tres videos de terror y ya con eso para que duerma a gusto oye a mi todo el día me salen cosas así de teorías conspirativas y pro porque yo busco mucho ese tipo de contenido ok en tiktok solamente porque nada más en tiktok me aparece en youtube y en otros lados no me sale ese tipo de contenido pero soy muy fan de cosas como los tops que hacen el mister increíble ok o me salen cosas de si sobre hilos o que algoritmo te sale a ti o sea siempre a ver vamos a ver voy a abrir mi tiktok y cuál va a ser tu primer video a ver vamos a ver ahí estoy abriendo mi tiktok normalmente siempre sale un anuncio no si si el primero si mira soldados me salen muchas cosas de soldados guerras ok ese es su primero y luego me sales tú jajajaja déjale doy like y luego me pasa un comercial de videojuegos profesionales de salud cuál fue la frase más dolorosa que has escuchado o sea me salen cosas de psicología ok ese es mi algoritmo casi a ver veamos cuál es mi algoritmo ahorita de día porque les digo que el algoritmo de noche se pone se pone heavy mi algoritmo ahí está ya Belicón ahí dice Belicón luego luego nada de miedo es puro chipotle dice la morra que no sabe hacer transiciones y sale el vato acá moviendo la cámara vinojete o sea un directo de ahí escroleaste ahí escroleaste dos veces no o sea era el directo era el directo de una morra que tenía la foto de Kimberly Loaiza nada que ver y este es un este es un comercial me sale Kazoo qué más ropa otra vez un Belicón ahorita está tranqui pero en la noche se ponen acos y si me da si me saca unos sustos y más cuando estoy sola así y ahí me salen también cosas de terror desde ahorita ya me está saliendo qué raro sí me salen todos los días a toda hora mira me salen cosas de qué dice sobre las cosas de mira este dice la expresión del rostro de la ardilla es un narcotraficante que arrestaron me salen cosas así de de narcos de cosas que han sucedido en yo gracias a que mi algoritmo por las noches se vuelve bien oscuro gracias a eso yo he sacado las notas aquí en en le caben dos o sea el tiktok es mi herramienta de trabajo en de noche de ahí salió el tema de lo de este el que acabo de hablar ahorita del leviatán el tema de la semana pasada también de el de las millardas todos esos de ahí salen porque están oscuros todos esos temas y son como para hablar aquí en el podcast yo sé que aquí funcionan muy bien a mí me gustan como los historias que que hay atrás de lo que sucede como tipo los programas de la ley del orden y me gusta como investigar cosas que han sucedido con los narcos cosas que han tenido de los nexos y cosas así no sé por qué me gusta todo ese rollo y me salen videos de enfrentamientos y cosas así me llama la atención todo ese rollo en el sentido de de como investigarlo ¿sabes? ok porque parecen como películitas o novelitas y está chido cuando realmente están pasando la vida real sí desgraciadamente o sea lo malo de todo esto pues es que es verdad y es muy triste de verdad pero pues es una realidad sí es muy cierto oye pues ya nos vamos ahora sí a descansar fin de semana nos anticipamos y les decimos que tengan bonito viernes sobre todo sábado y domingo si lo ven en repetición una excelente semana así es ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales? me encuentran como arroba latani guión bajo mtz y en tiktok también arroba latani guión bajo mtz en febul latani y se acabó en todas las redes sociales arroba le caben dos podcasts búsquenos en spotify búsquenos en instagram y sobre todo también en tiktok y a mí en todas las redes sociales como arroba rodolfo girocasu echenle la vuelta porque está subiendo contenido muy bueno y muy educativo y todo sí está chido lo que andamos subiendo por allá bandera vayan y cáganle porque no quiero chingaderas que en un futuro déjenme les digo spoiler que en un futuro yo vaya a andar rompiéndola bien cabrón y hubieran dicho chingada madre y hubiera apoyado ese cabezón desde que andaba compartiendo sus videos ahí en le caben dos mejor cáiganle de una vez porque neta vamos sobre la misión así es y váyanse arrimando porque vamos derechotes entonces bueno arroba rodolfo girocasu en todos lados y agradecerle a toda la gente que nos sintoniza a las 2 de la tarde en los controles guión bajo de kit porro jefe cucarachón jefe cucarachón que está ahí siempre bien pila y a la orden de este podcast que pues también tiene mucha vida este podcast para muchos años más claro esto es le caben dos podcasts que tengan buen fin de semana nos vemos vamos y y y y y y y